ah pues yo le voy a estar levantando la y que quiere casar conmigo para que Miguel no quiere la mayoría de familia de mi mami ya esta yo fui a conocerla hay un morenito que si me parece yo lo lleve ya conozco a un hermano que Carlos Carlos llamaba el que no había conocido yo se lo conozco de 40 y algo de no conocerse imagínate la Jessica conoció un hermano que no lo había visto por como 40 40 años te lo conociste ella no lo conocía por eso no lo conocías ni en fotos ni nada yo vi que te abrazo y esta chiquita yo tengo hermano que es grande yo tenía una foto de tu mamá con él la hubieran hecho grande cuando estaban las dos así abrazadito hijo yo les tomé la foto es el primer hijo de ellos y los ojos de mi mami es que mira pues yo aquel día me miré en el país del otro lado yo encontré familia decía esto es tu tía esto es tu primo solo fui solo de cada casa que fui solo es gente sarca yo le dije mami y por qué no salimos así solo Nelson salió arriba Nelson y la julia chavo también la tuya fue engañosa no está sarca por qué les dije yo que la tenían que bañar con duda para que no le cambiaran los ojitos porque la chica así también así se le miraban los ojos y no era un negro pero bien bonito le han quedado a las niñas de Wendy o sea bien bonito para hacer un café no va a ser seco a la Wendy a la niña salió chiboluda igual que la suya chiboluda no la chibola negra a la grande a que le abarcan todo de todo las carlitas así que no tienen blanquito no tienen blanquito sí tiene volados negros también son grandes de chiboluda hay mucha lástima que vino a traer el bikini ayer me dieron ganas de bailar si ahorita falta falta un recorrido a la boca estamos dejando ahorita que se calme un rato el sol porque está fuerte el sol está muy fuerte el sol así que este no se vaya a perder nuestros videos aquí andamos un poco aunque andemos desanimados algunas andan más contentas que la otra por aquí no yo no ando desanimada yo no más necesitaba expresar hay que este pero me gusta que me lo digan en la cara aquí ve a mí sí me gusta te gusta que te lo digan en la cara o sea que no andes peleando que no que vaya por ejemplo yo le digo algo a ella y anda ya diciendo puñecosa pero yo se lo voy a decir en la cara no se lo voy a decir por eso a mí me gusta que usted me lo diga aquí ve ya se lo dije en la cara yo no lo anduve diciendo ayer aquí se lo vine a decir en la cara y me vine a desahogar lo que sentía eso es bonito así me gusta no que usted hubiera agarrado y ir a hablar a chambrar a otro lado a andar diciendo que es Miguel tal cosa que es Miguel aquí me gusta a mí yo andaba que por eso que con quien lo hizo le engañó a usted tampoco tampoco agarró un cuchillo como sentenciándolo a usted y ella juega con el cuchillo puñecosa y ya lo vive ya lo sentencié a uno ya con eso le sentencié a uno así lo sentencié a usted puñecosa no vaya a su casa ahorita no voy a dejar que ahorita me vaya me dejas en las tricas la peor temor y él dice que otra cosa le pasa aquí en la cara le chuve y la bombea y así todo y ahorita va a cortar dice para que no 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 a mí me gusta que digan las cosas aquí porque no se puede defender y usted también no que otra gente anda diciendo que aquí que eso que dicen a mí me cae mal lo que dicen cuando yo digo algo aquí están las pruebas o algo si o no para que se sienta más bien como ya me ya se desahumó eso es el dolor de cabeza por eso era que cargaba el dolor de cabeza porque cargaba el nudo de ahí que sentía que no me bajaba que ni dejaba la noche de la gran por eso por eso ajá va a ir porque no lo dijo por eso tanto que dije no me voy a dejar y ayer se dejó pues sí lleno de cara así de vuelta chotaron se dejó no me hacía unas cosas no me han de vuelta quizás tienen tiempo de descanso lo que pasa que ya terminaron el ejercicio el calentamiento ahorita va a ver el entreno es que si han atañó el fútbol es que si lo entrenan aún en el fútbol hoy me retiré del fútbol si te vayan solo y ahorita porque viene morada hoy no es que fue la última vez que fui y ya no fue de vuelta y estaba corriendo o sea corría y o sea mira pues lo raro que ella corría que cuando no cuando no estaba haciendo jugada a pelota piensa se quita la mireita oa que está corriendo es más gorda si ha hecho yo creo que quizás ya no ya no voy a correr yo me voy a poner más figura me hace daño correr porque fue un tiempo bien bonita eso fue el cambio de clima porque cuando fue para cara sucia fue que ella fue bonita así toda negra me he puesto ah pues el cambio de clima fue entonces ah que los cuerpos le hacía burla a Newton le hacía burla a Newton familia ay los cuerpos muchachos como le hacía le hacía burla a Newton por la moto pues que vio la vaga a Newton ay 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 es el dijo que vio la vaga a Newton ay 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 es el dijo que vio la vaga a Newton ah el tiene el mago 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 ah con chapla bien con chapla oye chica yo tengo un sedán ahí para los piados me grito no no me dice aquel día le dice a mi mami ah el día que me va a enfermar ay como mi mami cada ocho días cada quince días le hacían bolas para salvar tu adorno mongos lléveme aquel día aquel día ah aquel día que me enfermé él me hizo el viaje y esta niña subía pues le decía que quiera a mi quiera yo todavía tiene tiene chiquito jajaja 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 el último día que iba a ir ay 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 y cuando fue a donde fue papá un cumpleaños que iba yendo de la perla de este niño el último día que estuvo amenizando ajajaja el último día que estuvo amenizando yo estaba amenizando ay el taco ahí y a venir baño ya se va a venir ya dejando su casa ya ya la va a hacer ya la va a hacer ya la va a hacer y se va a venir si te habías visto este video echarle ganas a tu casita compro un motillo un carrito para trabajar un negocio un negocio un negocio un negocio y está haciendo viaje y una y tú ves esta esa esa estaba en la casa bien cuidada bien cuidada bien cuidada ahí había ido no ahí había ido ya es que fue cuando no le digo que cuando nomás se fue porque ella se puso quita otra vez que estaba sin panza ahí estaba la rica mami sí no parecía no parecía no pero ya después mi bendición me hace ver más guapa sin mi igual ahorita ahorita gordita no no molesta y está más seca no no la vez pasada está bien cortada la vez pasada está bien cortada que grande chay está excelente señor Miguel si ya está así puede siempre ser igual pero ve si ay que lia los chocos lo que pasa es que ella no ve ya no le es depone no le es depone si ay no hay un tiempo que uno se pone regorto en otro tiempo se pone seco ya si depende como uno se cuide que eso por eso la vecilla dice yo estaba bien en ese tiempo mira el vestido de mi no y lo mismo me mire no que capaz hasta la vaga le cae aquí mire ve sabe que cuando uno está gordito como que no es nalga esto no que esto no se es bien raro ajá tu y te lees aquí a uno ve no está bien flaca ay pero oye qué cuerazo es yo en valores es la más aclamada pero hoy como me dijeron tienes que rebajar 30 libras desde un comentario dice mucho un chile de la chile y el labio y yo grité cuando caminamos todos los días con vídeo yo en ese tiempo no estuve, te extraño, yo quiero un burro yo no había andado conmigo, no hubiera agarrado, si era conmigo, entonces ni se acuerda de usted no, ni se acuerda de ella